Creo que todos se han dado cuenta como es ella Y normal, como te digo, lo que ella diga me entra por un medio me sale por esto Ivana Iturbe no soportó los comentarios de Rosángela Espinosa Y es que según la chica selfie, la popular princesa Inca se la lleva fácil Pues solo va a eso es guerra, modelar y no compite Tú eras la menos indicada de hablar porque no has hecho nada para la semifinal No me incomodó porque para mí lo que diga Rosángela Es lo que menos me importa en el mundo Pero pésimo porque se demostró que ningún equipo la quiere Empatizó Ivana en conversación con América Espectáculo No, es que en verdad no me incomodó, porque para mí lo que diga Rosángela Es como que lo que menos me importa en el mundo Ivana le recordó a Rosángela que está poniendo de su parte para superar su lesión Y poder demostrar que es una buena guerrera Pero es que en verdad siempre quiere atacar así, no sé qué se cree ella Iturbe señaló que Espinosa debió reconocer su error el día de la semifinal Cuando uno no tiene la razón, punto, no tiene la razón Admite su culpa y ya está, o sea, cuál es el problema Finalmente Ivana Iturbe celebró que Rosángela Espinosa ya no sea parte de su equipo Asimismo reiteró que los guerreros estuvieron tranquilos con la salida de Espinosa Los guerreros están tranquilos porque se fue Rosángela y los combatientes se volvieron locos porque no la querían Todos se han dado cuenta cómo es ella Lo que ella diga que me entra por un oído y me sale por el otro Indicó Ivana Iturbe O sea, los guerreros están tranquilos porque se fue Rosángela y los combatientes se volvieron locos porque no la querían O sea, creo que todos se han dado cuenta cómo es ella Y normal, como te digo, lo que ella diga me entra por un oído y me sale por el otro Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias!